¿Cuál es el sentir allá en Brasil? Que desde luego es de dolor, pero ¿cómo han transcurrido estas horas posteriores a la muerte del Rey Pelé? Patricio de la Barra, periodista en Brasil, qué gusto saludarte, te escuchamos. Muy buenas noches para nosotros acá, buenas tardes para ustedes ahí, Oscar. Sí, acabamos de volver desde el hospital Albert Einstein, donde todavía permanece el cuerpo del que fue el atleta del siglo y uno de los mejores jugadores del mundo. Yo diría que el mejor jugador del mundo disparado. Mucha gente llegó hasta este local para rendir su último homenaje, vimos incluso hasta algunos indígenas, gente que estaba ahí con la camiseta de Santos principalmente, la camiseta de la Selección Nacional de Brasil, conversamos con varios de ellos y todos sienten mucho la partida de Edson antes de su nacimiento, pero para ellos Pelé será absolutamente eterno. Vimos también que, o por lo menos supimos, que Pelé, el cuerpo de Pelé está en una cámara especial donde solamente tienen acceso sus familiares que se han turnado para mantenerse con ellos. Las tres hijas de Pelé incluso grabaron un video que al parecer a la gente no les gustó porque estaban sonriendo, y eso retiraron el video de la cuenta de Twitter, pero ellas se han mantenido bastante serenas, han recibido los homenajes del mundo entero, han recibido llamadas telefónicas del actual presidente, el presidente que se va a emposar el día domingo, de autoridades del mundo entero, el presidente de la FIFA incluso ya dijo, Gianni Infantini, que estará aquí para los homenajes que se le van a rendir el día lunes a las 10 de la mañana en el estadio Urbano Caldera, ahí en Villa Belmiro, donde él justamente se inició en el profesionalismo. De ahí el cortejo fúnebre saldrá hasta el hospital, perdón, hasta el necroterio, se llama Memorial Necrópolis Ecumérica, que desde 1991 está ahí en el libro de Guinness de récord, siendo el cementerio más alto de los verticales que hay en el mundo entero. Esto lo eligió justamente Pelé en 1993, perdón, en el 2003, porque quedaba muy cerca de la Villa Belmiro, y desde arriba se puede ver muy bien el estadio. Entonces fue una elección de Pelé, porque ya él ya sabía, no le temía a la muerte, y ya decía que algún día, lógicamente, iría a irse al cielo junto con Maradona, donde estará seguramente formando esa plantera imbatible. Seguramente ahí San Pedro estará organizando su mejor equipo, porque han sido varias las figuras que lamentablemente en este último tiempo nos han dejado. Personalidades del mundo entero estarán presentes, muchos de ellos han hecho llegar mensajes a la familia de Pelé, como les indicaba anteriormente, a las tres hijas, a los dos hijos gemelos que en el segundo casamiento, y a los dos nietos que Pelé también deja y que estuvo con ellos hace tres o cuatro días. Es intenso empezar ahí en Santos, donde se va a realizar el funeral de Pelé, que va a recorrer primero las calles, incluso pasando, Oscar, por el frente de la casa de Pelé, donde vive su madre de cien años, doña Celeste, que lo educó en forma bastante rígida a Pelé, y que fue justamente la persona que le impedía llegar a cualquier club que no fuese el Santos, porque temía que le sucediese cualquier cosa similar a la de Don Dinho, su padre, que tuvo una lesión grave en la rodilla y que no pudo jugar más fútbol. De manera que todo esto en Santos, incluso una de las cosas más importantes es que el puerto de Santos llevará el nombre de Pelé, esto fue determinación de la Cámara Municipal, imagínense, el puerto más importante de América del Sur va a llevar el nombre de Edson Arantes de Don Nacimiento, Pelé. Y otras, en estos momentos hay centenares de personas que están colocando ofrendas en las estatuas de Pelé que están distribuidas por diversos locales. El Museo de Pelé hoy recibió la visita de exjugadores, entre ellos estaba Clodoaldo, un jugador que estuvo en el Mundial del 70, y todos ellos, lógicamente, con sus familiares, menores, nietos en algunos casos, fueron al Museo de Pelé. Es un homenaje bastante significativo y lindo que le rendieron hoy los jugadores o los exjugadores del Santos Fútbol Club, mi estimado Oscar. Patricio, además de estos homenajes que nos has comentado y de las muestras espontáneas de cariño de personas que se han acercado a las estatuas, al hospital en donde falleció Edson Arantes de Don Nacimiento, ¿cuál es el sentir en las calles? No sé, en los automóviles, ¿has notado algún tipo de mensaje en las ventanas? ¿La persona que va caminando en la calle con alguna playera? Hay algo que se esté manifestando, porque nos podemos imaginar que la gente está triste por la partida del Rey Pelé, sin embargo, al saberse que su situación ya era muy delicada y que el deceso era inminente, siempre nos queda la duda si esto, desde luego, apagó un poquito el sentir de la gente, la tristeza y las manifestaciones de luto, o bien, a pesar de que era algo que ya se sabía que ocurriría en cualquier momento, la gente le ha rendido de manera personal su propio homenaje al Rey Pelé. Oscar, yo creo que has acertado en pleno, porque claro, el mes que estuvo ahí en el hospital, mucha gente llegó justamente a rendirle su homenaje, a hacer unas cadenas de oraciones, principalmente los hinchas del Santos, los más antiguos inclusive, que hoy podemos ver con la camiseta del Santos, la número 10, la de Pelé, pero yo diría que los homenajes que le rinde el pueblo, que estamos viendo en las calles de Brasil, no corresponde a la magnitud y a lo que significó Pelé para el fútbol nacional, para el deporte mundial y también para lo que significó como persona, recordemos que fue ministro de deportes, un hombre que se alejó de la política, no quiso nunca participar, pero que siempre tuvo participación en actividades sociales, principalmente con menores. Entonces me extraña mucho que no haya esa gran cantidad de personas que yo esperaba que se manifestasen, tal vez primero por la fecha, segundo porque en Brasilia se va a realizar esta transmisión del mando que ha dividido a los brasileños, hay en estos momentos una polarización política muy fuerte, y después tenemos el año nuevo que es algo que las familias normalmente se reúnen para celebrar algo, bueno y todo esto yo creo que ha colaborado para que no haya esta efervescencia o esta, no sé, esta manifestación más fuerte en favor del astro mundial, que fue un hombre que llevó el nombre de Brasil al mundo entero, que fue un hombre capaz de paralizar guerras y que lógicamente va a ser eterno por todo lo que ha significado. También si tú juntas a 10 jugadores en estos momentos, ninguno de los 10 hace un Pelé, por ejemplo, que tenía una gama absurda de cualidades, entonces yo creo que todo esto lamentablemente no se ha dado como se dio por ejemplo con Ayrton Senna, claro, él falleció en otras circunstancias, pero ahí sí que hubo conmoción social, la gente estaba en la calle. Vamos a ver que lo que sucede el lunes ahí en Santos, cuando se comienzan los homenajes a Pelé en la vida del Miro, y después el transcurso que va a realizar este cortejo fúnebre, que va a ser realizado a las 10 de la mañana del día martes, esto ya en una ceremonia restricta a familiares y amigos más íntimos de Pelé, Oscar. Y estaremos al pendiente desde luego y listos para informarle a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Patricio de la Barra, mil gracias como siempre. Por favor, que estén muy bien y que estén todos ahí muy bien, y estaremos en contacto para llevarle todos los detalles de este funeral y estos homenajes al astro máximo del fútbol mundial. Desde luego que sí. Gracias de nuevo, es Patricio de la Barra, periodista brasileño, dándonos a conocer cómo van las cosas, los preparativos para los funerales de Edson Arantes, Don Nacimento, Pelé. Gracias.